No recuerda siquiera su nombre. Permiso. Papito. ¿A quién está buscando? Soy la Teresita. ¿A quién busca? ¿A ti, papito? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Yo soy... un chiquito mazamorrero que le gusta mazamorrear. Frunaca Toinga. Toinga, Toinga. ¡Frunaca Toinga! Papito. Te encontraron perdido en la calle. No recordabas nada. Era como si hubieses tenido una pared de enfrente. ¿Una pared? ¡La tumbó! Los buenos tiempos. Hoy puedes recordarlos. Y puedes disfrutarlos. Desde aquí. Desde aquí. Están a ti. Lovedí, gente. Liebe. Ái, tú, qué. ¡Ay!